Dice que estaría internada en el sanatorio de Los Arcos Romina Pereiro. Muy bien. En el último momento que habla de Romina Pereiro en medio, bueno, ustedes saben, de una semana muy agitada, de días muy agitados en torno a su separación de Jorge Rial. Una internación de la que no tenemos mucha más información. Más que un título, por decirlo. A ver, lo último que yo sabía sobre Romina es que obviamente estaba viviendo momentos muy complicados. No soporta que se esté hablando de ella, no soporta que todo el mundo esté opinando, sobre las hijas, sobre lo que va a pasar. En realidad lo del divorcio parece que no estaría confirmado, digo, a nivel... Trámite. Papeles, trámites. En algún momento algunos de sus compañeros me habían contado que había tenido un episodio que se le había subido un poco la presión, pero bueno, tiene que ver con estas horas algías a las que ella, la verdad, es amorosa, nos dio una nota el otro día en exclusiva. Sí, sí, sí. No está acostumbrada a esto. Sí, para mí es parte del medio, aunque Jorge diga que no, pero me parece que hay un punto donde también ayer habló mucho Alejandra Quevedo, también está muy expuesta Alejandra Quevedo, entonces me parece que entre todas las cosas... Pero Alejandra Quevedo sí es del medio, Alejandra Quevedo es actriz, es periodista, pudo haber elegido no hablar, decidió hablar. Decidió hablar, me parece que le gustó hablar, digo, ella se queja, dice que lo hostigaron, me parece que no te hostigó nadie, de hecho, quien te nombró por primera vez que fui yo cuando le pregunté a Jorge, y sigo sosteniendo lo que pienso, decidiste por lo menos a mí no contestarme, me clavaste el visto y cuando alguien deja clavado un visto, es una interpretación... Deja abierta la respuesta. Claro. Lo cierto es que la información habla de una internación de urgencia para Romina Pereiro en el sanatorio de Los Arcos, que habría llegado muy dolorida, sintiéndose muy mal, que Jorge Rial inclusive fue a verla ya en estos minutos, en estas horas, y seguramente se va a ir conociendo más información en los próximos minutos y durante el correr del día. Romina Pereiro, la única nota que dio en estos días, la dio a este programa, a la ciudad del espectáculo, de un buen modo, por cierto, hablamos muy tranquilamente con ella, sin ningún tipo de hostigamiento, ni corrida, ni nada por el estilo. Mandando saludos, siendo muy gentil, en especial con nosotros dos, y también decir una situación que tiene que ver con, la verdad que obviamente, la salud es lo más complicado, es como los límites de todo, no sé si hay límites o no hay límites hoy, pero bueno, sí que una chica joven la esté pasando mal y haya tenido una descompensación, ojalá que sea nada más que un mal momento, y bueno, más allá de todo lo que todo el mundo sabe, que Jorge esté ahí es seguramente lo más lógico. Y una cosa que no he estado hablando mucho del tema, no hemos estado hablando mucho, pero que teníamos esa información, la tenemos con Rodrigo, no existe, según lo que nos dice gente muy cercana, inicio de trámites de divorcio. Exactamente, al menos el abogado que habitualmente llega a los temas de familia, Jorge Rial, no ha iniciado ninguna acción referida a un divorcio, inclusive cuando Jorge ha hablado en las últimas horas de el hecho de no estar cerrada la posibilidad de una reconciliación. Bueno, en la nota que dio a Karina, deja una puerta abierta, dice que puede volver con ella. Es lo que a ella la tiene tan mal, digamos, primero que estar tan expuesta, porque también siente que viene teniendo una profesión, ella es muy buena en lo que hace, es licenciada en nutrición, para la gente que no lo sabe, siente que no quiere, digamos, que se tuerza, o que se desvíe la mirada que hay sobre ella, porque ella venía de, cuando se cuenta hay que contar todo, de una relación anterior a Jorge, muy conflictiva, el papá de sus hijas, donde ella sufrió un montón. Y cuando lo conoce a Jorge, realmente siente que conoce a un hombre con quien va a tener una linda historia de amor, que la tuvieron, que después haya desavenencias, como cualquiera de nosotros, los que nos están mirando, y cualquier persona la tiene. Pero esto ya impacta en la salud, como le pasa a cualquier persona cuando tiene un problema. Seguiremos informando.